Ché, ché Bam, bam Cargado de humo, uno otro de cerveza Empiezan, comienzan un track con gran destreza String que yo les mueve, empieza Interesan los rapeos desde que salen a escena Libertad pa' mis hermanos que se encuentran en la drena Nuestro rap pide justicia Venganza pa' el policía que da paliza Malicia contra el sistema que nos paraliza Y contra los que están arriba Y están llenos de codicia Cadena, reacción, se moviliza Sin recursos ni divisas Todo a su tiempo, no tenemos prisa Hip Hopés, la religión y nuestros directos, las misas Seguidores del hardcore, autogestión, autocontrol Hacemos mierda cuatro por cuatro Como si fuéramos un patrón Estamos fuera de control Estamos hartos de tanta mala situación Degradación de la persona por su condición Contaminación de información Manipulación, fucking de sistema Un panorama que da pena Discriminación, abusos de poder Que nadie frena, no hay condena Para el rico, para el pobre está la hoguera Hijos de puta que se lucran con la muerte de cualquiera ¿Hasta cuándo vamos a soportar toda esta mierda? ¿Hasta cuándo sufriremos injusticia en esta tierra? ¿Hasta cuándo habrá guerras y tráfico de banderas? ¿Hasta cuándo esperaremos pa' que no existan fronteras? Con oughtas de verla, o si usted se o olorea Eterna diarrea Ea, la cátese emplea Si el rap se tambalea Si con fuerte ni mi gente se aferra Mónorio, al dramatic de la tierra Madrid a inceput sa tresara cand ma vede in club sau pe strada Daca nu iti conviene cu cine când, sau cu cine când taicate Du-te acasa inainte sa plici in plasa N-am femeie sau o nevasta Care sa ma tina legat de patul din casa Si nu dau socoteala nimanui pe Genchiel Biestos Bunny Nu am niciun Rolex agasa la mana sanga Insa mana dreapta infipta, stas in gatul tau si cu mana sanga Contro numbucile un nevasta, sigur sunt ale mele Im placez fabelele cu surole si prietene tale Majoritatea romancelor nu prea ma plac Si cam barba prea mare Si imi sta urat ca o fi din cauza ca nu ascult manele Nu le plac raparii, nu sunt elegant sau romantic Si vorbesc urat, estuia blandul de masia domal nena Nu ma intereseaza barfa ta spusa in soapta cu o voce tremurata Si te trec jos iorii cand trec pe langa tine si te privesc Daca ti s-a terminat bateria de la telefon ascultand manele Asculta vocea asta Daca ai fi zecatarea mea, sigur mi-ai surge pula Port haine la alt si fac hip hop de ceva timp Nu am timp sa-o da explicatii fiecarea in parte pentru tot ce fac Cerec sa-ti explicatii la guvern iure si striche drama Avea acelasi drum cu aceeasi piesa Vom umple castile cu aceasta piesa Eeeeheh Hijo este perra Poeste se o go norrea y eterna diarrea Ea La kate se emplea si el rap se tambarea Sigo fuerte y mi gente se aferra con odio al drama en la tierra Fueste perra, fueste se o gonorrea y eterna diarrea La KT se emplea si el rap se tambarea Sigo fuerte y mi gente se aferra con odio al drama en la tierra En tu puta cara, yeah, 20, 10, EKT, GFS Representando con odio ¡Suscríbete al canal!